Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo de nada después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. No hay nada como los cánticos y rugidos del día de partido. La afición canta con pasión, orgullo y alegría. Vaya si marca el camino. Esta es la alineación de hoy. Esta me pregunta, ¿cómo la ves? Tiene un punto de campo muy fuerte y que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercano a los defensores. Para de este modo ayudar a la faga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pasas de los costales o tintados por el trato de defensa rival. ¡Mitido inicial y el partido está en marcha! 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 ¡Con el centro! ¡Ha conseguido desviar el centro! ¡La juega atrás! La verdad es que no está siendo un partido muy movido. No parece que ninguno de los dos equipos haya podido adivinar aún las intenciones del otro. Eso es lo que creo. ¡Logra despejarla! ¡Golpea largo arriba! ¡Intenta quitársela de encima! ¡La ha dirigido de Maravilla! ¡Gol! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! ¡La metió! ¡El testarazo ha sido tremendo de gran calidad! ¡Qué brutal ejecución! ¡Qué golazo! ¡Qué espectáculo! ¡La metió! ¡La metió! ¡Qué revolución! ¡Esto es el partido! ¡Lo vamos de la çekención! ¡Ya está! ¡La metió! ¡Vámonos! ¡La metió! ¡Esto es el partido! ¡Lo vamos de la sieva! El partido prosigue con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción La banda a la otra banda Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador Casi nada en realidad Lo que les da ¡Dio la pasión! Por poco, solo 1 kilímetro Bueno, yo no me he sido un buen intento Lástima que no haya ido todo lo bien que debería ¡Badón para arriba! ¡Badón para arriba! ¡Badón! ¡Badón para arriba! ¡Badón para arriba! ¡Badón para arriba! ¡Badón por arriba! Bienvenido a Visto la carrera ¡Arriba el cabezazo! ¡Arriba el cabezazo! Pelotazo y largo hacia adelante… ¡Arriba el cabezazo! ¡Arriba el cabezazo! ¡Arriba el cabezazo! Si bien uno de los dos equipos ha conseguido desmarcarse y se va con 1-0 al descanso. Han desplegado un fútbol ofensivo directo y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. La pone. Defiende a la desesperada. Uy, qué buen desmarque, ¿eh? Vuela el centro. Y aparece para despejarla. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había dividido el juego por las bandas. Pase largo arriba. ¡Oh, muy, muy bien visto! Abre el juego a las bandas. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Recibe el balón en una buena posición. ¡Oh, no! La juega hacia adelante. Boca atrás. Decide mandarla hacia adelante. Desde ahí puede entrar. Juega hacia la banda. ¡Sesak salta para rematar! Podría haber supuesto el empate. La acción se solventa con una extraordinaria palabra extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. El pase es prometedor. ¡Busca el remate! ¿Cómo, cómo se puede fallar eso? Yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar. Le ha faltado convicción. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. Interesante balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Consigue conectar el pase. Posición legal. Recibe el balón. ¡Busca el disparo! ¡Buena oportunidad! Pero no entró. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores.